Me gusta mucho en Oubarris y se me nota, y se me va a notar, yo sí que os quiero. Muchas caras conocidas, compañeros del Grupo Confederal, Ramón Espinar, secretario general de Podemos Madrid, Antonio Maillo, coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía. Un honor intervenir después de Ada, después de Xavi, después de Alberto, después de Lucía, después de Lisenda, después de Ernest. Pero quiero daros las gracias a los militantes, a los militantes de Cataluña en común, a los militantes de Podemos que sois los que estáis haciendo la campaña más difícil en los parlamentos más difíciles. No es fácil, cuando una campaña se presenta como si fuera un partido de fútbol entre el Madrid y el Barça, defender el sentido común, defender los derechos sociales y defender la soberanía, a veces sin grandes palabras, pero con grandes hechos. Vosotros y vosotras hoy los que tenéis que hablar en el bar, en el centro de trabajo, en el centro de estudio, en los parlamentos más difíciles. Es un orgullo contar con una militancia como la vuestra. Un verdadero orgullo. Algunos utilizan palabras grandes que no siempre se acompañan de hechos grandes. En esta campaña, en estas últimas semanas, se ha hablado mucho de patria, se ha hablado mucho de soberanía, se ha hablado mucho de España, se ha hablado mucho de Cataluña y algunos gritan las palabras muy alto, España, y algunos dicen Cataluña y dicen patria. Y hay otros que con hechos demuestran lo que significa ser patriota. Poner una multa a Endesa por cortar la luz y la calefacción a los ciudadanos de Barcelona es ser patriota, es defender la soberanía, sin necesidad de envolverse en ninguna bandera, sin presumir de ser mejor catalán o mejor español, sin decir la palabra soberanía, sin llenarla de contenido, haciendo, gobernando de otra manera y gobernando para todos los ciudadanos. Porque cuando Endesa le corta la calefacción a un ciudadano de Barcelona no le pregunta si ha votado Ciudadanos o si ha votado al PDCAT, se la corta y hace falta instituciones y una alcaldesa que diga hasta aquí, hasta aquí. Eso es defender la patria y defender la soberanía, defender a sus gentes. Claro que se puede, aunque sea difícil. ¿Sabéis lo que hace Endesa con los políticos? Porque Endesa participa en las elecciones también. Se los compra. A José María Aznar se lo compró por 200.000 euros al año. A Elena Salgado, exministra del Partido Socialista, se la compró por 60.000 euros al año. A Miquel Roca, de Convergencia y Unión y padre de la Constitución, se lo compró por 308.000 euros al año. Y también se compró al cerebro gris del procesismo, al señor David Madí, por algo menos, 25.000 euros al año. Pero también se lo compró. No son la única empresa energética que se compra a políticos. A Bengoa se compró al señor Borrell por 300.000 euros al año. El problema no es que el señor Borrell vaya a una manifestación con Vox, con Albert Rivera y con el señor Albiol. Tiene todo el derecho a ejercer su derecho de manifestación. Me parece muy bien que vaya a la manifestación con la falange o con quien quiera. Pero que no nos engañe, que no se hable ni de España ni de Cataluña, quien ocupa un escaño en Abengoa. Y de esto, de lo que no se habla en campaña porque algunos se sienten incómodos, porque algunos se avergüenzan de tener a destacados dirigentes o intelectuales de su partido ocupando o habiendo ocupado escaños en las principales empresas energéticas del país que cortan la electricidad, la luz y la calefacción a compatriotas catalanes y españoles, les resulta enormemente incómodo. ¿Por qué? Porque eso marca una diferencia fundamental. Claro que hay una diferencia fundamental en esta campaña entre los que se dejan comprar por las eléctricas y los que no. Y precisamente por eso el Ayuntamiento de Barcelona se atreve a hacer lo que otros no se atreven a hacer, poner una multa endesa por cortar la luz y la calefacción a los ciudadanos de Barcelona e incumplir la ley. Porque a nosotros no nos compra nadie. Los partidos con escaños en consejos de administración no nos van a dar ni media lección de lo que significa patriotismo, ni media lección de lo que significa la palabra soberanía. Los partidos que aprobaron el 135 de la Constitución con el apoyo de Convergencia y Unión, ni media lección de lo que significa la patria o lo que significa la soberanía. Que no se nos olvida con quién se puso de acuerdo el Partido Popular para sacar adelante el decreto de la estiva con el PDCAT. Y a la semana siguiente no fueron a la reunión del caso Palau. Que algunos recuerden con quién pactaron. Defender la soberanía y la patria es defender la estiva. Y no se nos va a olvidar los pactos vergonzosos que tuvieron algunos. En estos años, y esto hay que decirlo porque es la verdad, se han constatado dos fracasos. El primero es el fracaso del bloque monárquico. Tenía razón Alberto Garzón, ¿cómo que constitucionalistas? Si ustedes solamente se ponen de acuerdo precisamente para arrodillar las atribuciones soberanas que mantenía la Constitución, si ustedes para asegurar el derecho a la vivienda no aplican la Constitución, o para aplicar un Estado social o el trabajo digno, ustedes no son constitucionalistas, ustedes son monárquicos. Y lo que hizo el rey de España el 3 de octubre es muy grave. Se saltó la neutralidad constitucional del jefe del Estado. Intervino para poner orden. Intervino para atar una mayoría de partidos con serpientes. Intervino para decir a los poderes del Estado, aquí estoy yo. Y eso no es un monarca constitucional, eso no es un monarca simbólico. Su padre intervino en política también, pero lo hacía para que no le pillaran. Escribía al Sade Persia para pedirle dinero para Adolfo Suárez, pero lo hacía en secreto, no por televisión. Y se cuidaban muy bien de que esos documentos pidiendo dinero al Sade Persia para Adolfo Suárez no fueran públicos. Ahora lo hacen directamente por televisión. Y el problema de eso es que es un fracaso. El fracaso del proyecto monárquico que entiende que España es uninacional, que entiende que España solo puede ser gobernado por la derecha, que excluye a Cataluña, que no entiende que hay diferentes realidades nacionales que forman parte de un país que es complejo y que es diverso. Ese es su fracaso, no tener ninguna propuesta para Cataluña, no tener ninguna propuesta para dar una salida democrática, política y sensata a un problema que está encima de la mesa, que es el problema territorial. Por eso han fracasado, porque los problemas políticos no se resuelven ni con cárceles, ni con policía, ni con jueces. Se resuelven con voluntad democrática. ¿Cuál es su proyecto ahora? Lo decía antes Xavi, el proyecto de José María Aznar, que se llama Ciudadanos, su venganza personal contra Mariano Rajoy. El partido que sostiene a los corruptos en la Comunidad de Madrid, a los corruptos en el Estado, a los corruptos en Andalucía. El partido que sostiene el fracaso económico de Montoro, que el propio Tribunal Constitucional le dijo que era inconstitucional su amnistía fiscal. Montoro que está metiendo la mano en la caja de los ayuntamientos para tratar de compensar su ineficiencia económica con el superávit que generan los ayuntamientos del cambio, que demuestran que no solo les ganamos las elecciones, sino que gobernamos con más eficiencia económica. Ese es el proyecto de la monarquía para Cataluña. El partido que sostiene los recortes, el partido que sostiene la corrupción y el partido que sostiene el fracaso económico. De azul o de naranja, la derecha no será nunca una alternativa política para Cataluña. Pero hay otro fracaso, y hay que decirlo sin complejos y con toda la claridad del mundo. El fracaso del procesismo y el fracaso en política no se mide por los relatos, se mide por los resultados. Y los resultados son tozudos. Cataluña está intervenida. Estamos en una fase en la que una consigna democrática de hace 40 años, por desgracia, vuelve a cobrar sentido. Libertad, amnistía, estatut de autonomía. Eso es un fracaso. Es un fracaso que 40 años después haya que defender una conquista democrática del pueblo catalán y de todos los demócratas españoles, que es la autonomía catalana y la restauración de una institución republicana como la Generalitat de Cataluña. Y la política se mide por fracasos. No hubiera sido más sensato trabajar para intentar cambiar España. No se equivocaron los que decían que España no se podía transformar, los que no nos apoyaron en una moción de censura frente a Mariano Rajoy. A mí me dijeron que el hombre que mandaba a los diputados de la Generalitat en España era Kik Oms y yo fui a hablar con él para proponerle un acuerdo para que intentáramos convencer al Partido Socialista de hacer a Xavi Domènech presidente del Congreso de los Diputados. Eso hubiera ayudado mucho al diálogo entre el Congreso de los Diputados y el Parlamento de Cataluña. Pero Oms prefirió ponerse de acuerdo con los que le llevaron a la cárcel. Oms prefirió ponerse de acuerdo con el Partido Popular. Le pudo más el instinto de clase que el compromiso democrático. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿No hubiera sido más razonable trabajar juntos entre demócratas para lograr cambios en España que son imprescindibles para proteger la democracia en todo el Estado, que son imprescindibles para vincular la soberanía a los derechos sociales y que son imprescindibles para una salida democrática en Cataluña? A lo mejor esto hacía el relato menos épico. Pero la política no solamente va de relatos, va de realidades. Va de llenar la nevera todos los meses. Esa es la política que pasa cuentas al final. La de llenar la nevera de la gente humilde. Algunos nos hablan con arrogancia y nos pretenden dar lecciones. Ni una lección. Hemos defendido que Cataluña es una nación y que España es plurinacional en cada rincón de España, sin ningún complejo. Fuimos los primeros en el mes de septiembre, antes del 1 de octubre, los que dijimos en Madrid, no queremos que en España haya presos políticos. Los primeros que pronunciamos las dos palabras. Defendimos las libertades civiles en toda España el 1 de octubre, diciendo que era una movilización política legítima. Y decirlo en Barcelona no es difícil políticamente. Decirlo en Extremadura, decirlo en Madrid, decirlo en Sevilla, decirlo en Castilla-La Mancha, sí. Y nosotros lo dijimos con todos los aparatos mediáticos en contra. Con todos los aparatos mediáticos del bloque monárquico en contra. Y con los aparatos mediáticos del bloque independentista también. Seguimos diciendo la verdad. En un momento de máxima tensión organizamos una asamblea de parlamentarios en Zaragoza con representantes de diferentes fuerzas políticas que pensamos diferente. Rodeados por fascistas, rodeados por la extrema derecha, dijimos una salida democrática en torno a un referéndum pactado. Algunos nos decían que valientes sois de decir esto en pleno auge de un movimiento reaccionario. Lo dijimos por demócratas y por coherentes. Ni media lección, ni media lección de los que tienen a sus intelectuales sentados en los consejos de administración de empresas energéticas. Ni media. Y algunos se permiten seguir diciendo con una arrogancia vergonzosa que lo más parecido a un español de derechas es un español de izquierdas o que cuando señalamos al PDCAT no tenemos ni idea de lo que estamos hablando. Un poquito más de humildad y un poquito más de respeto a los que nos hemos jugado la cara en toda España para defender los derechos nacionales de Cataluña. Un poquito más de humildad. Y hoy volvemos a decir una verdad. A decir una verdad que molesta y que entorpece los relatos de los dos bloques. Y es que Xavi Domenech es el único que tiene la llave, la salida y la alternativa. Pero eso estropea los relatos. Eso estropea los relatos. Pero yo pregunto, ¿qué otras posibilidades hay? Otra vez Junts Pelsí discutiendo con la CUP quién tiene que ser el presidente y entonces empiezan a tirarse los trastos entre ellos. Tiene que ser Puigdemont. No, tiene que ser Oriol Junqueras. Tiene que ser Marta Rovira. No, tiene que ser no sé quién. Y luego otra promesa de otro referéndum. Y luego contamos off the record que el Estado de Israel nos apoya. ¿Verdad? ¿Verdad? Más aventuras de estas. Y luego contamos, como dijo Artur Mas, que la victoria de Donald Trump en Estados Unidos es una oportunidad. ¿Usted se cree que el aventurerismo es una salida política en Cataluña? ¿Usted se cree que los catalanes van a volver a creer otra vez a los que les han mentido sabiendo que les estaban mintiendo? Estaba repitiendo antes Xavi Domenech las declaraciones de después. No teníamos apoyo internacional. ¿Por qué no lo dijeron cuando tenían que decirlo? Esa es la alternativa para Cataluña. Otra vez. Otra vez el plazo de los 18 meses. Otra vez lo mismo. Otra vez el bucle. Y la otra posibilidad. Los monárquicos. ¿Os imagináis? Arrimadas, presidenta, con albiol de vicepresidente o de conseller en CAP. Con IZ bailando entre los dos y prometiendo indultos. Está bien bailar. El problema es bailar al son de José María Aznar y al son de Ciudadanos. Ese es el problema de bailar. Porque, ojo, esas son las únicas propuestas que están haciendo. Volver al modelo Junts Pelsí con acuerdo con la CUP o un modelo de partidos monárquicos y anticatalanistas gobernando en España. Los defensores de una aplicación a nuestro juicio inconstitucional del artículo 155. Claro que hay una salida. Reconózcanla. Y es una salida que está teniendo la mano. La salida de Domenech no es una salida de relato. Hacer relatos en política es relativamente sencillo. Lo difícil es construir hechos. Y lo que está planteando Xavi Domenech es vamos a sentarnos las fuerzas políticas progresistas. No va a ser sencillo. Pero vamos a sentarnos y vamos a construir una agenda social. Vamos a construir una agenda de diálogo. Vamos a comprometernos con el cambio político en España. No tendría más sentido, pregunto, un gobierno de reconciliación en Cataluña. No tendría más sentido un gobierno catalán que blinde, aunque el relato no sea tan épico, la autonomía catalana, que el Partido Popular está amenazando con aplicar el 155 también en Euskadi y en Navarra y hasta en Castilla-La Mancha porque Podemos gobierna en Castilla-La Mancha. No tiene sentido un gobierno que establezca como prioridad el blindaje de la generalidad, que proteja un tesoro de la democracia española como es la autonomía catalana, que es un tesoro de todos los demócratas, que esto no va de privilegios de unos respecto a privilegios de otros, que esto va de democracia y respeto a las soberanías compartidas. No tiene sentido un gobierno catalán que blinde las competencias exclusivas en educación y la inmersión lingüística frente a las amenazas de los monárquicos que dicen que hay que imponer una sola lengua. No tiene sentido un gobierno responsable que proteja a Cataluña y que garantice la autonomía catalana. A lo mejor el relato de este gobierno es menos épico, pero es que las cosas de comer no son épicas, son cosas de comer. Hace falta, además, un gobierno que asuma una cuestión que tiene que ver con lo que Xavi llamaba el cómo, la recuperación económica. Nosotros queremos que Cataluña sea uno de los motores democráticos de España, pero también uno de los motores económicos y que defienda los derechos sociales y hemos demostrado que somos capaces de hacerlos en los ayuntamientos del cambio. El gobierno de Barcelona, de Ada Colau, no solamente es un ejemplo de dignidad, es un ejemplo de eficacia económica también, es un ejemplo de modernidad, es un ejemplo de lo que nosotros queremos para España. Lo que estamos viendo en el ayuntamiento de Barcelona, en el ayuntamiento de Madrid, en el de Cádiz, en el de Zaragoza, en el de Coruña, es lo que queremos para nuestro país y eso se construye con alianzas fraternas. Dicen todas las encuestas que hay cientos de miles, casi un millón de catalanes que se lo están pensando. Yo sospecho, me imagino, que los que se lo están pensando están un poco cansados y cansadas del monotema, porque si no, no se lo estarían pensando. Y dicen los estudios que entre esa gente hay muchos jóvenes. Yo creo que esa gente sabe que las banderas están muy bien, pero no llenan la nevera y creo que son conscientes de los límites, de las promesas de unos y las amenazas de otros. Yo no les quiero pedir el voto, yo quiero pedirles simplemente que no se olviden de ciertas cosas, que no se olviden de qué fuerzas políticas tienen algunos de sus jefes ocupando los escaños de Endesa, de Abengoa o de Ivendrola. Yo les quiero pedir que no se olviden de quién llevó a cabo reformas laborales que les obligan a ellos y a sus familias a trabajar en condiciones de precariedad o a no tener trabajo. Yo quiero pedirles que no se olviden de quién pactó para cambiar con nocturnidad Benariega el artículo 135 y de quién les apoyó. Yo quiero que no se olviden de quién defiende el contrato único. Yo pido que no se olviden de los que dicen que los sindicatos son una cosa del pasado. Yo quiero que no se olviden de quiénes son los amigos de las eléctricas. Que no se olviden de aquellos que señaló el dueño del Banco Sabadell como una cosa necesaria para detener a Podemos y a las confluencias. Y les pido que el día 21 no voten por venganza. Frente al voto de la venganza hay un voto de la esperanza, hay un camino de futuro y de esperanza para Cataluña que se llama Cataluña en Comú Podem y Xavi Domènech. Adelante, adelante que el día 21 podemos estar más cerca del cambio en Cataluña y en España. Que podemos estar más cerca de la recuperación democrática, de la defensa de los derechos sociales. Adelante que con Xavi Podemos. ¡Gracias! ¡Gracias!